Hoy de Gabriel García Márquez leemos El viajero imaginario, escrito con el seudónimo séptimus para El Heraldo, Barranquilla. El debut de García Márquez en El Heraldo se efectuó el día 5 de enero de 1950, con la primera entrega de su columna de La jirafa que siempre firmó con el seudónimo de séptimus, primera de una abundante y por muchos aspectos, admirable serie de unas 400 entregas. Ahora vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. El viajero imaginario, por Gabriel García Márquez En el lado opuesto al mío, viene viajando la negra reluciente y suntuosa como arcángel de Hebrea. Desde hace mucho tiempo, casi desde la iniciación del viaje, la negra está contemplando el paisaje con una lejanía interior que hace vacilar su orilla en la propia orilla de la tristeza. Es una mujer que toma en serio esta necesidad de viajar. Entre los numerosos personajes que comparten la travesía, solo la negra viene viajando. Los demás, el indio, el sacerdote, el hombre que no puede reír y hasta el viajero imaginario, ni siquiera nos estamos trasladando. Sencillamente nos dejamos trasladar. Algunos, impacientes, tratan de perseguir en el sueño una cueva para refugiar su fastidio. Otros han muerto provisionalmente, mientras transcurren las horas de la travesía, pero la negra parece ser demasiado codiciosa para despilfarrar la más insignificante sensación. Y viaja con todo el cuerpo, aprovechando hasta la última posibilidad de la glándula más recóndita. Con boca de labios gruesos, negros y macizos, con los ojos ávidos, con su total organismo de negra, secularmente convencida de la importancia de sus sentidos. Tiene dos argollas que después de un prolongado, arduo proceso de civilización han empezado a ser aretes. Dos argollas falsas, a las que podrían investigárseles la vegetación genealógica y encontrarías, cuatro siglos atrás colgadas en la nariz de los antepasados de la negra. En su cabeza, como una bandera sin norte, se agita un pañuelo grande, amarillo y rojo adiborrado de barcos en derrota. La negra, por ahora, parece olvidada de la pañoleta que flota sacudida por un viento caliente y adverso. Pero los viajeros sentimos, al contemplar los numerosos navíos a la deriva, que hay un principio de naufragio en el descuido de la negra. Pocas cosas tienen tanta belleza plástica como una negra engreída. Esta, parece saberlo y, en apariencia, desprecia al compañero de asiento que la olfatea con algo de perro, con algo que es casi completamente la manera de olfatear de un perro, y que sin duda aspira más allá de donde el olor de la brillantina barata se confunde con el valor de su precio. Una corriente de perfume amargo, que sólo un hombre con olfato de perro e instintos de perro podría descubrir. Ella, a pesar de su indiferencia aparente, está sonreída por dentro, como escarbando con un alfiler la superficie sensitiva de su vanidad. La malicia le muerde los labios, toda la piel, y juega como para que el hombre se salga de quicio y convierta definitivamente en perro, con un brazo reluciente que es tan codiciable para su vecino que posiblemente ni siquiera se haya detenido a pensar qué cantidad de viajes como éste necesita hacer una negra como ésta para comprar ese enorme reloj, que relumbra en la muñeca. Hace un momento, cuando pasamos por el último pueblo, unos gaiteros estaban fabricando música a la orilla de la carretera. En este país que ahora recorre el viajero imaginario, la música se fabrica durante las horas del día en los patios y se sale a vender después de la medianoche en la plaza pública. Al fin y al cabo, esto no es más que una variedad en la ciencia del contrabando. No he podido saber si la negra ha viajado alguna vez por estas carreteras, pero el hecho de que hace un momento haya confundido el proceso de fabricación de la música con la música acabada que se distribuye para diversos usos en los mercados públicos me hace pensar que no. Alguien se había puesto a experimentar ritmos en un tambor. En otro de los patios alguien estaba elaborando una melodía triste en materia de gaita. Un hombre había salido a cantar junto a la carretera. Fue un golpe rápido de materias primas. Nada más. Pero la negra, que después de la siesta se había adormilado fastidiada, quizá de que un hombre fuera tan tímido que no hubiera tenido valor para convertirse definitivamente en perro, se estremeció largamente al oír dentro del sueño el rápido golpear de las sustancias musicales en elaboración. Tal vez fue, sencillamente, que el tiempo de los patios donde se fabricaban la música se le enredó en el tiempo del sueño y los flecos del ritmo y la melodía, todavía sin combinar, se organizaron en su pesadilla. Fue como si un grupo de negros ebrios frenéticos al escuchar el profundo monólogo de los tambores se hubieran puesto a bailar alrededor de la sangre de la negra. Ella se incorporó y, por un momento, se tuvo la impresión de que iba a decir algo. Miró en torno suyo al grupo de viajeros los que oyeron pasar la música sin imbutarse. Negra legítima, ella, que la había escuchado o que creía haberla escuchado con los cinco sentidos, hizo un gesto de desprecio para que muchos de nosotros no pasó inadvertido. Pero aquello solo duró un instante. Solo tuvo existencia en la breve fracción de tiempo en que la negra empezó a oír los ruidos desorganizados convertidos en música dentro de su sueño y el instante en que estuvo despierta por completo y se sorprendió de que hubiera tanta cantidad de ritmo en el ruido de los ejes sin aceitar. Ahora, todo ha vuelto a su principio. Los barcos de la pañoleta, tumbados por la fuerza del viento contrario, continúan en derrota. La negra mira al reloj. Saca un espejo que trae en el bolso como para comparar con la que marca el reloj la última hora de su rostro y con femenina maestría se arregla la pañoleta. Entonces los barcos sufren el cautiverio de su cabello indómito. El viento pasa imprimiendo en las embarcaciones un tranquilo balanceo de mar sosegado. Y la negra, que lo sabe sin necesidad de volver al espejo, sonríe cruelmente regocijada con la afilada y ancha sonrisa que es casi la alegría de una hoja de acero. Los pasajeros tenemos entonces la sensación de que todos los barcos del mundo, con un simple gesto de la negra, se apresuraron a atracar en el muelle de su vanidad. Se ha quedado en el último pueblo. Era un hombre extraño, sombrío, a alguien que el relámpago del machetazo le cayó de filo sobre la risa y lo dejó serio para siempre, con una tremenda seriedad llena de cicatrices. Al verlo allí, dos asientos detrás de la negra, inmediatamente después del indio, junto a la mujer que viene cacareando periódicamente para alentar a sus gallinas, lo primero que me he preguntado es cómo sería su risa. He tratado de imaginar qué medida tenía en otro tiempo el volumen de su regocijo, antes de que el rostro tránsido de pavidez se asomara al abismo de la reyerta. Su grito debió ser absoluto, definitivo. No era el hombre entero lo que moría en él. Era algo más desgarrador. La mitad del hombre correspondiente a los buenos amigos, a las palabras comprensivas de las mujeres, a los cerrojos firmes en las noches de tempestad, a la buena digestión de los malos alimentos. Después del grito, había muerto en él la parte que correspondía a los demás y le quedaba la que correspondía a su soledad en medio de la multitud. Y ahora es sólo la última mitad lo que sobrevive al machetazo, una mitad de hombre serio a toda hora y para toda la vida. Creo que nadie lo observó con tanta insistencia como el sacerdote. Durante varios momentos del viaje lo estuvo examinando con una casi indiscreta atención, con el mismo interés profesional con que, una hora antes, estuvo repasando capítulos de su breviario. Ahora que el hombre sin risa se ha quedado, soy yo quien observa al sacerdote apesumbrado y oscuro que no se ha dirigido a nadie durante el viaje. Y, observándolo, tengo la impresión de que el domingo la gente de su parroquia escuchará en la misa mayor el más extraño y patético de los sermones. Escucharán de labios de este sacerdote lejano nada comunicativo la parábola del viajero que se alegró del paisaje, de las voces dispersas a todo lo largo de la carretera, de la mansedumbre de las vacas y de la rebeldía de la soga en el hocico de los caballos y que, después de alegrarse de todo, volvió la vista hacia atrás y se encontró con el rostro muerto y deshumanizado del hombre a quien le cerceraron la risa. Sin modificar la actitud recogida y oscura con que ha hecho todo el viaje, el sacerdote logrará el domingo que ninguno de los feligreses vuelva a la vista atrás, mientras transcurre el sermón por miedo de convertirse en un puñado de polvo sin sentido. Al retomar al bus en el último pueblo se ha registrado una confusión en los puestos. La negra ha quedado junto al indio que viaja con una cajita de madera sobre las rodillas, derecha y fría la mirada hacia adelante concreto imperturbable como un ídolo sentado. Junto a mí ha venido a sentarse el agente viajero, un hombre de treinta años que es el único de los pasajeros que no viaja ni se deja trasladar, sencillamente está aquí sentado, como en su propia casa, y se complace en referirme espontáneamente sin petición ni aceptación de parte interesada, hasta sin parte interesada una aburrida colección de cuentos pornográficos. por la manera de referir los cuentos, por la manera especial como disfruta de ellos, de su tonto sabor infantil que advierte que no es el agente viajero de las grandes ciudades, sino el vendedor de estos específicos que no tienen aceptación una cuadra más allá de la farmacia parroquial. Un santo varón a quien le ha correspondido pasar muchas noches en claro, mientras su equipaje gasta el alquiler de un cuarto sordido oscuro en el cual conciliar el sueño es la única manera inalcanzable además de escapar a una pesadilla. En esas escapadas nocturnas hacia ninguna parte este hombre que ahora viaja a mi lado ha enriquecido su mundo estrecho y lamentable de los mosquiteros provincianos, debajo de los cuales quitarse el cinturón sin apagar con un apretón de la mano el timbre de la hebilla es la manera más desvergonzada de ser audaz. Es en este mundo de la brillantina y la moneda de veinte anudada en la esquina del pañuelo donde este hombre que usa camisas amarillas y se dirige en inglés antillano al negro que hace de peón en el vehículo se hunde hasta la crisma buscar sus pedacitos de pornografía para mostrármelos sonriente y volverse a hundir mientras piensa quizá que más abajo en el fondo mismo está la piedra filosofal de su vida mundana. El cuento que le haría exclamar en tono menor a la mujer que cacarea para distraer a sus gallinas verdad que usted es un bandido. Durante el resto de la travesía el agente viajero no parece tener otro empeño que el demostrarme que ha tocado entre una docena de espectorantes y un analgénico de fabricación doméstica todas las teclas de la corrupción. Ya al atardecer cuando el cansancio del viaje nos ha fatigado a todos me vuelvo a mirarlo y lo veo serio traspasado imbutable como un anacoreta quien por uno de esos extraños accidentes juveniles una esposa abnegada y seis hijos saludables redujeron a ese lamentable estado en que la diversión más rara que puede permitirse convencer a su vecino de asiento que no es un honesto vendedor de específicos sino un oligarca de la depravación. Al lado de la negra viene viajando el indio es un ejemplar perfecto de esos hombres mitad primitivos mitad civilizados que bajan de las montañas cargados de plantas medicinales y de fórmulas secretas para el buen amor los ojos ligeramente circunflejos sostienen sobre el rostro cetrino una remota afirmación asiática liso el cabello y rabioso este de indio deja pasar por su rostro una violenta ráfaga de caballo es un nativo silencioso observador que viste una gruesa ordinaria manda criolla y fuma cigarrillos norteamericanos durante todo el viaje el indio parecía estudiar la seriedad de la negra entre ellos se interponía un complicado mapa de costumbres de usos diversos era como si los pocos metros que los separaban se hubiesen desenvuelto de pronto en una insalvable distancia sociológica pero inesperadamente la negra le ha dado al indio la oportunidad de una larga y sostenida conversación por entre el cansancio del viaje se oyen correr las dos voces sordas pausadas suena la voz del indio que es de cáñamo retorcido de lazo roto por una cabezada de mulo y la de la negra que es una diáfana voz de aguas filtradas el indio le ha dicho a la negra que allí en la cajita que trae sobre las piernas hay una culebra cascabel la negra se estremece con un pavor fingido que apenas un gesto de cortesía para dejar al indio satisfecho en su dignidad ¿viva? pregunta la negra y el hombre dice que sí moviendo hacia adelante su enorme cabeza de caballo la mujer al principio trataba al hombre con cierto aire de burla con algo que ya no puede decirse de otra manera con un arraigado complejo de superioridad pero después quizá cuando no le cupo la menor duda de que en la cajita se movía una culebra cascabel y cuando le ha escuchado una entrevesada conferencia cerca de la propiedad medicinal de las plantas silvestres ella parece ver una extraña luminosidad sacerdotal en su compañero de asiento entonces la negra le pide al indio un remedio para no tener hijos los los dos cada uno a su manera son profesionales de la aventura pero el indio en su despreocupada actitud parece comprender que lo mejor del hombre es lo que tiene de gitano y ha complacido a la negra en su deseo de ser estéril desde hace un momento la negra viene echándose a la boca semillas del puñado que el indio le entregó en el último pueblo cuando el vehículo estuvo lo suficientemente desocupado para que él pudiera registrar a fondo sus mochilas y después de cada dosis la negra se ha olvidado de todo solo parece preocuparle la libertad que va ganando en cada semilla el dinero que le va asegurando cada semilla y que empezará a hacerse efectivo cuando llega a la ciudad esta misma noche y un tremendo dolor de estómago le haga pensar que las hierbas del indio cicatrizándola están dándole acertados mordiscos a su dinastía a las dueñas de la pensión las invitó Balzac antes de él no existían estas mujeres apagadas reumáticas que vienen a medianoche alumbradas por una lámpara de petróleo a recibir a los huéspedes recién llegados después de haber llamado tres veces a la puerta de haber oído los pasos ciegos en el corredor y haber sentido el ruido de la tranca al descorrerse he comprendido que la provincia francesa puede encontrarse después de las doce de la noche en cualquier parte del mundo la puerta se abrió con lentitud con un quejumbroso desplazamiento de goznes oxidados y la clásica dueña de pensión con el mismo saquito oscuro la misma bufanda negra los mismos zapatos de pan y los mismos tobillos abultados bajo las rosadas medias de algodón ha salido a recibirme y me ha instalado lo más cómodamente que es posible en esta sobrecogedora habitación de novela francesa sin embargo a la hora del desayuno los hoteles cambian de nacionalidad ahora es un segundo piso de insobornable mampostería colonial donde seis o siete comensales nos hemos reunido a recuperar las fuerzas perdidas en el viaje con una taza de café con leche y dos rebanadas de pan con mantequilla es después del desayuno cuando se me ocurre esa escalfriante idea de inscribirme en el libro de huéspedes con un nombre supuesto Miguel de Cervantes a Avedra he dicho las cuatro palabras serenamente y he visto a la dueña escribirlas con su evasiva letra de usurera para anotar después al fin de la hoja el número de la cédula de ciudadanía 3645972 expedida en Lepanto la cuestión había comenzado de manera tan espontánea que nada me ha resultado más fácil que responder cuando la mujer me hizo la pregunta de fórmula profesión u oficio y yo he dicho sin respirar delegado plenipotenzario del ministerio de agricultura y ganadería para los problemas de la epizootía generalizada y todavía mientras ella se apresura por alcanzar con el plumero ritmo de las palabras he tenido la suficiente sangre fría para añadir un último dato en misión especial naturalmente a la hora del almuerzo las 18 palabras de mi título han surtido efecto la dueña que a la luz del día ha perdido hasta su último rastro de su nocturna calidad balzaciana me ha hecho sentar en una mesa aparte con mantel nuevo y tratamiento especial sin volverme a examinar los puestos de mis vecinos me atrevería a firmar que muy pocos capítulos de novela francesa a excepción de gargantúa y pantagruel desde luego se ha servido un almuerzo mejor ni una comida mejor pero esta noche mientras la dueña zurce minuciosamente sus laboras prendas de vestir uno de sus sobrinos que ha conocido antes a este don Miguel de Cervantes a Avezra delegado plenipotenciario del ministerio de agricultura de ganadería para la hipizootía generalizada en misión especial ha entrado al saloncito donde leo una hoja suelta de prensa local me ha reconocido se ha alegrado de verme y en un gran abrazo me ha dicho ¿cuánto tiempo sin verte camarada? no sé todavía en realidad qué concepto le merezcan a la pensionista las influencias de su sobrino en el gobierno pero lo cierto es que esta mañana al desayuno no he encontrado el mantel en la mesa y me han servido como ayer mi humilde taza de café con leche y mis humildes rebanadas de pan con mantequilla es demasiado es demasiado grande demasiado complicado para ser un pueblo pero los vecinos se conocen la vida mutuamente mucho más de lo que puede aceptarse para decir que esto es una ciudad sin necesidad de salir a la puerta de la calle me he dado cuenta de que este lugar en el que he vivido dos días no es un pueblo ni una ciudad ni fue lo primero ni será lo segundo se quedará así para toda la vida y llegará el día en que los habitantes se cuenten los chismes del vecindario mientras el ascensor los conduce al piso 302 dos días después he resuelto ir a un cine he preguntado si hay portero y la dueña me ha dicho que no pero me he advertido que si voy a estar afuera hasta después de las 10 me dejará la puerta sin tranca y estoy seguro de que si ella tuviera 20 años menos no se habría atrevido a decirlo en el tono de voz que lo dijo ni frente a las personas que la oyeron al salir a la plaza me he encontrado con el amigo de los cuentos pornográficos haciendo esfuerzos por iniciarse en un nuevo sector de la pornografía jugando en la ruleta de figuritas donde los números han sido reemplazados por horribles pinturas del pato Donald y de Popeye el marino el agente viajero estaba inclinado patéticamente sobre la mesa tenso dramático sumergido hasta el cuello en su pantano de corrupción mientras la plumilla del disco giratorio vacilaba entre Buck Roger y Superman una manera una manera de leer las tiras cómicas con las posibilidades de ganar con un golpe de suerte el dinero para comprar el sábado el suplemento en colores lo he reconocido de espaldas le he llamado la atención y he sufrido la candidez de creer que se avergonzaría de verse sorprendido en un juego infantil pero ha sido todo lo contrario ha tratado de demostrarme que no visita este lugar tanto por el negocio de sus específicos como por el morboso atractivo que ejerce sobre su personalidad de taur la seráfica ruleta de las tiras cómicas sin embargo un momento después y acaso sin proponérselo se ha mostrado íntegro tal como debe ser cuando acaba de despertar antes de que tenga tiempo de acordarse de sus relatos que en última instancia no son sino cuentecillos maliciosos la cosa ha sucedido así lo he invitado al cine y él me ha dicho que en el lugar hay cosas interesantes que para la mayoría de los recién llegados pasan inadvertidas y me ha llevado a ver la cabra que hace más de tres meses cumple una penitencia de hambre el animal está en un establo pelado en el cual según consta a media población no ha sido introducido en los últimos 90 días nada que pueda servirle de alimento el último rastro de lo que en las primeras semanas fue una multitud abigarrada con estas seis personas que se pasan las horas contemplando a la cabra faqueriza viéndola morir con paciente lentitud viéndola cumplir una penitencia que nadie sabe qué secreta falta pretende borrar ni por cuánto tiempo habrá de prolongarse no sé que haya de cierto en esta castigada abstinencia de la cabra ni si en realidad hay alguien que pueda dar testimonio de su buena fe pero aunque todas las noches el penitente animal se diera un clandestino hartazgo de enciclopedia espasa el hecho de haber visto al hombre que crecía desertadamente de los cuentos pornográficos menos pornográficos del mundo convertido en un curioso asombrado debe considerarlo como una prueba de que no ha sido estéril de que no ha sido inútil la penitencia de la cabra esta mañana cuando acabo de tomar el desayuno el agente viajero ha venido al hotelito en el que habito hace tres días atropellándose lo vi subir las escaleras de tres peldaños agitado en el aire una hoja de periódico es la primera vez me ha dicho luego que alguien se ocupa de él en un diario de viaje a pesar de que ha conocido mucha gente que escribe para los periódicos y todo porque mi amigo el de los cuentos pornográficos menos pornográficos del mundo descubrió que nuestras conversaciones nuestros incidentes han sido dados a la publicidad aunque mañana tenga que verlo de nuevo en esta perdida pieza de cuarta categoría saludablemente indignado debo decir que el personaje me ha perdido lamentablemente nada vuelve a un hombre tan falso como el hecho de saber que cada uno de sus movimientos cada una de sus palabras cada una de sus posturas sociales están siendo anotadas para incorporarlas a una nota periodística hemos almorzado juntos en un puesto de asistencia que queda en las afueras del lugar y hasta en la manera de ordenar el periódico descubierto en el agente viajero una cierta preocupación teatral un equivoco deseo de parecer cada vez más interesante un hombre completamente artificial que toma todas las precauciones para que en sus diálogos prefabricados no figure una palabra impublicable desde luego todo esto ha servido para algo para hacerlo olvidar que ayer mismo era un oligarca de la depravación al regresar del almuerzo cuando pasábamos por frente a un pequeño monumento de piedra labrada me ha relatado una historia de cuya autenticidad estoy dudando temo que la haya inventado como recurso ante la absoluta falta de aspectos interesantes que hoy ha demostrado tener la historia es esta según mi amigo y frustrado personaje el monumento de piedra labrada en es una tumba donde reposan los restos de nadie menos que el del general Rafael Uribe Uribe parece que a principios de siglo varios años después de concluida la última guerra civil un forastero de apuesto continente de oscuros y grandes ojos febriles de cutis bronceado y desproporcionado bigote llamó medianoche a la única hostería del pueblecito el hombre durmió hasta las ocho tomó el desayuno y se preparó para proseguir el viaje cuando uno de los coroneles locales que se ufanaba de haber sido amigo personal del general Uribe durante la guerra de los mil días se plantó frente a él en el clásico saludo castrense y le dijo mi general Uribe el pueblo se honra tenerlo como huésped así empezó la cosa según me lo cuenta mi compañero de viaje y llegó a complicarse de tal suerte que el forastero que debía ser uno de los tantos aventureros que en aquella época vagabundeaban por el país se quedó a vivir en el pueblo honrado respetado venerado como si en realidad fuera el general Uribe Uribe ocupó las mejores posiciones municipales encabezó manifestaciones cívicas inició obras de progreso llegó a ser de todos los modos a pesar de su falsa identidad el personaje representativo del pueblo en formación un falso Rafael Uribe Uribe que se comportaba exactamente como lo hubiera hecho el original pero el hombre murió al parecer de una afección cardíaca a principios de 1922 hubo en el pueblo poco menos que una conmoción con fondos oficiales se le edificó un panteón especial de piedra labrada y se estuvo rindiendo el más fervoroso homenaje de gratitud y respeto hasta cuando alguien llegó con la noticia de que el general Rafael Uribe Uribe había sido asesinado en las gradas del Capitolio mi informante con una profusión de detalle respaldada por una serie de solemne asegura que la historia es cierta de parte a parte y que muchos de los veteranos de las guerras civiles que aún viven en el lugar aseguran que es el falso el apócrifo suplantador Rafael Uribe Uribe era el que Galarza y Carvajal ultimaron a la salida del Capitolio por lo visto el agente viajero que conoce a toda la población se ha dedicado en estos días a convertirme en una persona importante supongo que le ha hablado de mí a todos mis conocidos pues esta mañana ha venido a verme uno de ellos es un hombre minúsculo desarreglado con una timidez a toda prueba que a pesar de la timidez ha estado hablándome toda la mañana de Rubén Darío para concluir ya a la hora del almuerzo con que el periodismo de hoy es injusto cruel inhumano con los poetas le he dicho al advertir su desbordada admiración hacia Darío que el gran nicaragüense se le recuerda en la prensa nacional con más frecuencia de lo que mi obstinado interlocutor parece suponer y es entonces cuando se ruboriza con un fluir casi impúdico de la sangre en el rostro y me dice que no se refiere a la injusticia que se comete con Rubén Darío sino a la que se comete con los poetas de provincia esos pobres olvidados y anónimos agricultores de remolachas líricas que se pasan la vida escribiendo para alimento del espíritu versos que nadie leerá y memoriales ante el juzgado municipal memoriales que seguramente no tendrán más acogida que los versos pero que al menos sirven para que la justicia humana con su cojera y su parsimonia llegue tarde temprano a alguna parte de no existir la justicia municipal me ha dicho el intempestivo interlocutor la literatura habría sufrido una quiebra irremediable en sus raíces provincianas supongo que este viaje me ha vuelto un poco lento de comprensión pues se ha necesitado que este visitante me envolviera en sus redes antes de que yo pudiera tomar alguna actitud defensiva y me sometiera a la más ignominiosa lectura del más entrevesado de los poemas parroquiales para que cayeran la cuenta de que este hombre ha escrito por lo menos trescientos memoriales ante el juez municipal la suya es una fecundidad prodigiosa pues según tengo entendido tiene siete libros en preparación y nueve hijos es una fecundidad prodigiosa cinco varones y cuatro hembras lujosamente editados he estado pues en presencia de un hombre importante por primera vez en esta travesía un hombre que ha coronado en treinta años de infanticable actividad poética diecinueve soberanas la primera en 1912 cuando era una especie de geniecillo en formación un robertico joven sí de elogio lírico con rizos pantaloncitos cortos y todo lo demás y la última hace tres meses cuando promoció coronar la soberana sienes con un anillo de saturno y estuvo a punto de batirse en duelo con el padre de la coronada porque este con inexplicables conocimientos astronómicos se puso de pie en mitad del discurso y dijo que estaba dispuesto a defender a toda costa el honor de la familia hasta la hora del almuerzo me ha estado leyendo sus poemas en los que puede encontrarse de todo bueyes virgilianos coronados de rosas francesas mancebos sadónicos condenados a cadena perpetua y novias imposibles que si de algo pueden estar satisfechas es de tener ojos como soles bocas de rubí dientes de perlas y breve pie como todas las novias imposibles de los versos trentenaristas para darle una prueba de mi solidaridad con su poesía con su soberbia y con su manera varonil de protestar por el olvido en que han sido echados los poetas de provincia le he dado la oportunidad de hacer lo único que no figura en sus poemas lo he invitado a almorzar desde la primera vida de un selecto gallinero he asistido anoche a la representación hecha por actores profesionales de las primeras piezas del dramaturgo local otra vez el gallinero fue en el curso de la representación el termómetro del espectáculo un descuido de los empresarios suprimió los pasos de cumplimiento y a ello se debió que la galería fuera el sitio escogido por la plana mayor de la administración pública de la crítica de la alta sociedad de la inteligencia el único privilegio de que gozaron los periodistas fue el de que se les reservaran los asientos de la primera fila abajo en la platea donde la boleta costaba diez pesos estaban los buenos ciudadanos a quienes interesaba más la comodidad de las butacas el clima primaveral del aire acondicionado que la calidad de la obra o la destreza de los actores fue pues una función exclusiva para el gallinero y por diversos motivos quienes tienen algún conocimiento del pasado de la ciudad opinan que este drama entre exactos tiene muy escasos elementos imaginativos y que casi en su totalidad es la biografía escénica de doña pancha montero una vieja faulqueriana que vivió alrededor del año 20 que era veterana de la guerra civil y de una cuyas proezas por haber hecho dos disparos de fusil al arzobispo desde luego que el autor resolvió con mucha inteligencia y con mucha prudencia el material biográfico y que el histórico arzobispo fue reemplazado por una autoridad civil a la que la actriz principal deja fundamentalmente inmóvil desde el primer acto con dos disparos de su rementada carabina pero según lo que fue narrado después de la función no cabe la menor duda de que el personaje central de esta obra una vieja hombrona con los pantalones mejor amarrados que el coronel juan sartoris guarda una estrecha relación con la veterana pacha montero a quien tuvieron que desatornillar después de muerta porque se negó con el último soplo de vida a moverse de su mecedor es evidente que el autor acaba de leer la casa de bernarda alba siempre he creído esto sí que en cualquier pueblo de la costa atlántica puede encontrarse arracimadas esas mujeres patéticas de garcía lorca puso a vivir y a morir en su última pieza teatral pero de todos modos a pesar de los indudables aciertos del dramaturgo local en su empeño por lograr un auténtico clima folclórico la casa de doña amaranta tiene mucho más de la bernarda alba que la de la coronela montero desde la entrada el autor dio un golpe dramático la actriz principal una vieja mujer especializada precisamente en papeles de carácter lorquiano está tejiendo su mortaja mientras se mueve suavemente en el mecedor y en el centro de la escalera un inmenso ataúd destapado cortado a la medida de esta coronela de un metro con setenta y cinco flaca pergaminada de quien no puede dudarse por múltiples razones que estará muerta antes de que caiga el telón y así es apenas si le queda tiempo a la mujer para concluir su mortaja cuando ya sus cinco sobrinas todas solteras y tres de ellas solteronas están disputándose la herencia el resto de la pieza es francamente aburrido en los dos actos finales lo único verdaderamente dramático es la caracterización de la muerta cuya extraordinaria capacidad representativa les permite permanecer más de dos horas haciendo su papel de tía muerta de cadáver de tía rica que es más incómodo mientras en torno suyo la sobrina se tiran los trastos a la cabeza con un cofre de antigüedades y un título de propiedad eso con diálogos embutidos casi a la fuerza es en síntesis el argumento de la obra el gallinero sentó su protesta de acuerdo con la mejor tradición pero los empresarios el autor que no parecían haber advertido la emisión de las boletas de cumplimiento hicieron las consabidas reverencias a los de la platea el gallinero se limitó a no felicitar al teatro el gallinero se limitó a no facilitar el teatro para una nueva función a recolectar los impuestos y a escribir notas periodísticas fin de la de la de la de la la de la